En el campo de batalla, con orgullo y con valor, Santa CFC, nuestra fuerza siempre en el corazón. Con cada pase y cada gol, la victoria en nuestra voz. Unidos por la camiseta, juntos somos más. Santa CFC, a triunfar con pasión y lealtad. En cada juego, en cada instante, nuestra historia es de grandeza siempre adelante. La afición nos acompaña, su aliento es nuestro sol. Con banderas y canciones, llenamos de emoción. Desde el primer silbato, hasta el último rincón. Defendemos nuestros colores, con fuerza y con razón. Santa CFC, a triunfar con pasión y lealtad. En cada juego, en cada instante, nuestra historia es de grandeza siempre adelante. Y aunque haya desafíos, nunca vamos a ceder. Con el espíritu de lucha, siempre vamos a creer. Santa CFC, en la cima, es donde queremos estar. Con el corazón en alto, vamos a brillar. Santa CFC, a triunfar. Con pasión y lealtad. En cada juego, en cada instante, nuestra historia es de grandeza siempre adelante. Adelante.